Bueno, están soplando arriba de 15 nudos, Gennaro va sentado tomando mate, tranquilo, ningún problema, echando espuma, miren, miren, me voy a acercar, está espectacular, una super navegada. Este sudeste, deben estar soplando 18 nudos, 16, 18. Grande y llena, allá los chicos muy bien también, nos tenemos allá a Bauti y a Cruz, y más atrás a Eze y a Fiorella, se están re divirtiendo.